Necesitamos su colaboración en el sentido de evacuar las áreas que están inundadas y esperar de que el agua llena. Tenemos información meteorológica que hay una repunta que viene y se dirige hacia el sector sur. Eso significa que vamos a esperar en unos cuatro minutos la mayor cantidad de agua que viene a su sector. Por favor, necesitamos que todos hagan conciencia responsablemente y evacuemos hacia los lugares que están fuera de inundación. Este es un llamado de responsabilidad de parte del Comité de Protección Civil Municipal de San Miguel. Estamos con ustedes contribuyendo a evitar riesgos a las personas, sobre todo a las más vulnerables, a los menores de edad. Por favor, actuemos con responsabilidad y mantengámonos fuera de las áreas inundadas. Se les pide la contribución responsable en estas situaciones de crisis. Todos vamos a salir de esto poco a poco. Pero si no contribuimos, lo único que logramos es complicar la situación. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.